Bueno, escribo estas palabras para recordar un gran y un válido a Francisco. La vida, las ideas, las convicciones, las luchas, todo eso en un mundo. Cuando planteamos dedicarme un homenaje en el día de hoy, se enfrentaron sensaciones y pensamientos en el cómo realizar este homenaje. Y sí, se le podía recordar desde muchísimos aspectos, pero decidí hacerlo pensando en tu persona. Y lo primero que se me vino a la mente fue ordenar las charlas en tu casa, debajo de un enorme árbol, sentados en los sillones. ¿Cuántos aprendizajes pasaron por ahí? ¿Cuánto debate? ¿Cuánta discusión? Pero siempre terminamos uniendo las ideas y concluyendo que el principal objetivo era lograr vivir en un país a punto para todos y todas. Y la diferencia se disipaba. ¿Cómo he hecho de vernos los árboles del periodo de los reto? Esa denominación a mi persona como Eliana y Leonora. El empuje, las ganas de cambiar el mundo. Mismas ganas que no las perdiste nunca. Fiel en tu esencia con el funcionario, dispuesto a todos y a muchos más a todos. Fue un honor poder cruzar nuestros caminos que no son tan distintos en cuanto a la limitancia. Y hoy vengo a agradecer por tu amistad, por tu sonrisa, por tu apoyo. Momento duros para mí desde mi persona, por acompañarme siempre a seguir adelante, por ayudarme a ser la mejor persona, por dejarme un recuerdo tan íntimo de tu persona, por tu enseñanza, por tus clases de política, por hacerme creer que el país que nos merecemos es posible de lograr. Gracias y adiós de siempre, compañero Eugenio López Obrador.